Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio 103.0 de tu ideal. Somos la emisora de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí les damos la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación les hablamos de la fruta del dragón. La pitaya o fruta del dragón tiene este nombre por ese aspecto y dureza de su piel escamosa que recuerda a la de este ser mitológico. Es un fruto tropical proveniente de América Central, producida principalmente en países tales como Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador o México y desde hace unos años también en Almería. La pitaya es un tesoro desde el punto de vista nutricional. Contiene antioxidantes, mucílagos, ácido, absórbico, fenoles. Es rica en vitamina C. También contiene vitaminas del grupo B, minerales como calcio, fósforo, hierro. Tiene un alto contenido en agua y posee la proteína vegetal y la fibra soluble. Las semillas que son comestibles contienen ácidos grasos beneficiosos. Y una de sus propiedades más destacadas es su acción antiinflamatoria y antioxidante. Por todo ello la OMS la recomienda para su consumo. A pesar de este peculiar aspecto, la pitaya se come como cualquier otra fruta. Se corta por la mitad, se saca la pulpa con su cuchara y las semillas también se comen. Se puede incorporar en la preparación de batidos, helados, pasteles y también se utiliza para hacer mermeladas. Para hablarnos de esta fruta nos acompaña Marina Casas, que es jefa del Departamento de Desarrollo y Producción. Buenos días, Marina. Buenas noches. A parte eres ingeniero agrónomo, a pesar de tu insultante juventud, tienes una amplia experiencia en el sector agrícola. Bueno, en ello estamos, en ello estamos. Además, tengo entendido que tu tesis doctoral va sobre este fruto, ¿me equivoco? Exactamente. Estoy realizando la tesis doctoral del cultivo de pitaya y espero finalizarla en un par de añitos. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Esta fruta, que la hemos visto, es el exterior y el interior cambia de diferentes colores. ¿Hay alguna diferencia entre ellas? Sí, que hay diferencias, sobre todo gustativas, pero sobre todo visual. Hay fruta rosa por fuera, blanca por dentro, roja por fuera, roja por dentro, amarilla por fuera, blanca por dentro. Hay una gama de colores, sobre todo de pulpa, que va desde el blanco más puro hasta el rojo, borgoña más oscuro, pasando por lila, rosáceo y toda la gama de colores. Pero esto no cambia las propiedades que tiene el fruto. No, no las cambia las propiedades que has comentado tú, que tienen acidosidantes, acción antiinflamatoria, muy ricas para todas las personas que tengan problemas de estreñimiento de riñones. Da igual el color de pulpa que tengan, que es muy buena. ¿Es un fruto delicado? ¿Se adapta bien a nuestra tierra? Pues en ello estamos trabajando. La verdad es que se adapta muchísimo mejor que otros tropicales con los que también trabajamos, que es un poquito más complicado como suele ser la papaya. Sí que se adapta. Lo único que nuestro ciclo productivo es un poquito más corto que a lo mejor en otros países, simplemente por la latitud en la que nos encontramos. Nuestras horas de luz varían mucho a lo largo del año. ¿Y la humedad también? ¿También? ¿Y la temperatura? ¿Cuándo es el momento, Marina, de la plantación de este fruto y cuándo es el momento de la recogida? Porque veo que es un arbusto, se puede plantar incluso en maceta. Sí, hay agricultores que la plantan en maceta, otros la plantan en suelo. Hay agricultores que, por ejemplo yo, que tengo un trocito también, la tengo plantada en fibra de coco. Y bueno, estamos trabajando en aprender mucho del cultivo estos años, pero yo creo que las mejores fechas para su trasplante serían desde febrero hasta septiembre aproximadamente. Siempre depende de lo que quiera hacer el agricultor, pero esos meses serían buenos para plantar. El hueso, el grueso de la producción de esta fruta la tenéis en Níjar, pero hace poquito tengo entendido que estáis aquí en el poniente de Almería, en el ejido. Exactamente. Tenemos un par de agricultores con poquita superficie, yo espero que vayan ampliando poco a poco, que empezaron con el cultivo de papaya, lo mantienen y ahora han querido aprobar este nuevo proyecto. Y actualmente tenemos con ellos unos 3.000 metros cuadrados que entrarán en producción esta campaña, la producción de este año. ¿Y tiene buenas perspectivas de futuro esta fruta en la provincia? Pues nosotros creemos que sí. La verdad es que la aceptación en los mercados está siendo buena y aunque ellos necesitan mucha más cantidad de productos de lo que nosotros les podemos ofertar por ahora, porque nuestro crecimiento es lento, pero constante. Y creemos que sí, que puede ser un cultivo más incluido en la horticultura almeriense. Antes has dicho una cosa, que empezasteis con la papaya verde, ¿cierto? Sí, empezamos hace algunos años también con la línea de papaya verde. Quiero que la gente entienda una cosa, la papaya verde es una papaya verde, pero yo sé de muy buena tinta que con la papaya verde se hacen unos postres exquisitos, aunque sea verde. Efectivamente, sí, se presenta totalmente verde y madura la fruta y se pueden hacer muchísimos postres y muchas comidas también. También se usa como si fuera calabaza en toda la comida de olla. Hay gente que la hace frita en puré. A lo mejor nosotros no estamos todavía acostumbrados a ese uso, pero sí en sus países de origen y eso lo utilizan como un elemento más de cocina. Está habiendo un incremento de la fruta tropical desde hace ya muchos años en la provincia de Almería. Esto tiene pinta que va a ir a más. Pues yo creo que también va a ir a más. Sobre todo si conseguimos hacer las cosas bien y nos juntamos y todos vamos de la mano y hacemos las cosas bien para que los consumidores al final tienen de la fruta, porque la verdad es que el catálogo que tenemos de productos en Almería es bastante limitado y los agricultores quieren hacer cosas nuevas, quieren probar cosas nuevas. Pues Marina Casas, jefa de Departamento de Desarrollo y Producción, te damos las gracias por habernos hablado de este manjar que es la fruta del dragón. Muchísimas gracias. Que te deseamos toda la suerte del mundo y que la producción crezca como la espuma. Eso, esperamos porque tenemos algunos retos pendientes todavía muy importantes por cumplir. Bueno, pues ustedes ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter y Facebook o también en nuestra web agrodifusión.es, en el control de sonido André Musnoi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosel Obregat. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.